¡Aquí digas a los hijos! 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 ¡Maldita que su voz, en puño y letra Nos dice! Señor, ya estoy de rodillas Acordándome de ti Te reconozco de su corazón ¡Aquí digas letra a los hijos! Déjame verte orиниarte tu puerta Puede ser que te visite hoy ¡Humildemente! ¡Te lo pedimos a los hijos! ¡Los jinetes! ¡Ganaderos! ¡Calforales! ¡El público! Ella me robó el cariño en una tarde que fue domingo. ¡Centorazos y señores! ¡Porque ha ganado en una tarde! Traigo una pared llena de emoción Y durante el tiempo lleno de emoción Entrando tan lejos tú me sientes paz Te estoy regresando a ti Es el único público que la fuerza va a ser vuelta Fuerza y llamo a ser un líder ¡Y ese es el encuentro público! ¡Fuerza señores! ¡Vaya a ganar esto! ¡Vaya a ganar esto! ¡Vaya a ganar la discusión! ¡Vaya a ganar la ganar! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Que soporta a todos! ¡Acomuna del público para que no se diga! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Haciendo a ganar lo bonito! ¡Que lejos los volcales! ¡Cayéndolas de clásico! ¡La falta se la lleva en tinebre! ¡Vaya manera de reparar las necesidades! ¡Ayer la respondó! ¡Que le ha recibido! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Cayéndolas de clásico! ¡Vaya a ganar lo bonito! ¡Que lo Großγoff!? por esa tierra ¡Gracias! Carola 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 ¡Ayuda, conmigo a la estrecha! ¡Ayuda, conmigo! ¡Vamos a ir a los muchachos! ¡Vamos a ir a los muchachos de los muchachos! ¡Vaya, vaya, señores! ¡Asistencia a los muchachos! ¡Vamos a ir a los muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!